Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, hace rato que no hago video Y voy a retomar el rumbo con un video de cómo configurar el router que viene con VTR Este, bien, aunque la mayoría de los routers se configuran de la misma manera Les voy a dar la clave y contraseña, o sea, el usuario y contraseña para poder acceder a la configuración de este router en específico El CBG6580 si no me equivoco Bien, para esto primero vamos a ir acá a inicio, escribimos CMD Entramos al símbolo del sistema y escribimos IP CONFIG Bien, buscamos la conexión que estamos utilizando, en este caso el mío Como tengo un computador que está conectado por cable Buscaré la configuración del adaptador colección Ethernet Bien, si se fijan acá, esto es lo que nos interesa Bien, nos interesa esto La puerta de enlace predeterminada 192.168.0.1 Bien, hay otra forma de verlo que es acá En los adaptadores de red Yo tengo que buscar el que estoy usando Este que es del VMware no lo estoy usando El de Amashi tampoco, sino que este es el que quiero ver la conexión El de Internet Voy acá, detalles Y acá tengo la puerta de enlace predeterminada Bien, entonces Teniendo esa dirección nos vamos a Internet Y la escribimos acá 202.1 Nos aparecería esto Bien Entonces acá entra un usuario que sería admin Y la contraseña Motorola Igual que acá Motorola Pero con minúsculas Bien Nos aparecería esto ¿Qué cosa vamos a configurar? Vamos a configurar Lo que podría ser más usado La conexión a Internet Bien Acá está habilitada Output Power 100% Esto lo dejamos tal cual está Excepto este punto Control Channel Este Control Channel Es el canal por el que se comunican Todos los dispositivos inalámbricos con el router Todas las cosas que tienen Conexión inalámbrica Se comunican por canales El celular Bueno, el celular que sería como el más común Estas cosas hacen interferencias Y por eso tenemos que usar un canal Que no sea tan Tan usado El 8 puede ser un ejemplo Ya Entonces la definimos ahí como 8 Ahora vamos a Acá Primary Network Este es el SSID Este es como La identificación de tu Wi-Fi Cuando tú tratas de acceder al Wi-Fi Esto es lo que aparece ¿Me entiendes? Yo acá le voy a poner Ni cagando Te doy net Ya Vamos a dejar esto tal cual está Pero vamos Esto miren A ver Estas son encriptaciones De la contraseña Para acceder al Wi-Fi Me imagino que ustedes bien saben Perdón Bien saben que Los routers con Wi-Fi son fáciles de hackear Hay miles de programas en internet De cómo desencriptar una contraseña Yo tengo entendido Que la más segura es esta W-P-A-2-P-S-K Entonces dejaremos esta habilitada Y la encriptación que usaremos Será esta T-K-I-P-Más-A-S ¿Ya? Acá Tenemos que definir una contraseña En mi caso voy a poner No, no les voy a mostrar lo que voy a poner Les voy a poner mi contraseña ¿Ya? Ojo La contraseña A ver Vamos a hacer esto mejor La contraseña Tiene que tener Puede tener cualquier letra ¿Ya? Pero debe tener siempre una mayúscula Entonces vamos a poner P Una P mayúscula Tiene que tener Una letra que sea mayúscula A lo menos Como también tiene que tener números Yo Por lo general Le pongo Símbolos raros Porque los símbolos raros Son más difíciles de desencriptar O si es que lo desencripta La gente No Tienen más como probabilidad De De darle más dificultad Que se hackee la contraseña Entonces vamos a usar la de Esta ¿Ya? Y le voy a poner acá un numerito ¿Ya? Password así con letra Con un 4 y un 0 Dos signos pesos 1992 ¿Bien? Vamos a poner Aplicar Entonces Le cambiamos la SSID De la Wi-Fi Y le agregamos una contraseña Ahora vamos a ir a A ver ¿Qué podríamos cambiar de acá? No Esto dijémoslo así ¿Ya? Tampoco no es interesante ¿Ya? Bien Tenemos configurado eso Ahora Les voy a mostrar Otra parte Que es Para Abrir puertos Yo sé que la mayoría De la gente Descarga mucho Por torrent Y Bueno Los puertos De por si Vienen todos bloqueados Y lo que uno tiene que hacer Es abrirlo No es algo difícil Pero tampoco es algo Que está el conocimiento Colectivo Digamos ¿Ya? Para eso Nos vamos a ir acá Advanced Luego vamos a bajar acá A donde dice Forwarding O forwarding Bueno ¿Cómo se da acá? ¿Cachai? Ahí Acá Tenemos que Poner una dirección IP ¿Cierto? Y El puerto que vamos a utilizar Yo voy a poner El puerto de Minecraft Para hostear Un Para hostear Un Un servidor de Minecraft Para Saber nuestra dirección ID Tenemos que ir acá Acá escribimos IP-CONFIG Buscamos El adaptador de red Que estamos utilizando Que en este caso Sería Este ¿Cierto? De conexión Ethernet Y Acá tenemos nuestra IP IPV4 Es IP Versión 4 Por lo general Bueno En realidad Todas La dirección IP Versión 4 Están generadas Por Cuatro octetos De bits Que explico En otro video Por ahí Más o menos Como es la nomenclatura De los De la IP Bien Entonces Teniendo esto Y el puerto de Minecraft Que yo Lo tengo notado acá Lo escribimos acá Bien 192.168.0.3 Acá dejamos el 0 Y este 0 Lo cambiamos por 3 Y acá tenemos que poner El puerto que deseamos abrir Que sería el de Minecraft 255.65 ¿Cierto? Y Es un intervalo ¿Me entendís? Lo podemos dejar así Pero Más recomendable aún Es dejar Uno más ¿Me entendís? O sea Ese intervalo El que vamos a utilizar Y uno más Por si acaso ¿Cachai? Y marcamos acá En tablet Este protocolo Puede ser TCP A UDP Pero vamos a dejar Ambos Porque estos puertos No están como A las pelotas Dejenlo ahí En both ¿Ya? Y vamos a activar Otro puerto Chucha Abrí el auto Ya filmo Omitan eso ¿Ya? 3 ¿Cierto? Y acá tengo Este puerto Que también lo necesito Que es de Que yo lo tengo Configurado Para el Para el U-Torrent ¿Ya? Vamos a marcar en Able Vamos a poner Aplicar ¿Ya? Ahí Estoy abriendo puertos A ver ¿Cómo les muestro Que tengo abierto O habilitado Ese puerto ahora? Porque acá Aparece etiquada Red aceptada En el caso De que no tuviera A ver Aquí me voy a dar La página En el caso De que no tuviera Saldría un signo De exclamación Ahora ¿Qué les puedo enseñar? A ver Hay gente Que es muy paranoica Y me considero Uno de esas personas Que no puede O sea Desconfían tanto De que le vayan A desencriptar La contraseña Que Habilitan Lo que se llama Back filtering O Filtro por Dirección back ¿Eso qué quiere decir? Que yo Voy a A ver A Voy a A darle Internet Solamente A equipos Que yo Desee ¿Cómo saber? Yo Bueno Primero Le dejo La Le salgo La clave Y A ver Macfee Trim Acá No No está En advance Podría ser Intervalo Multicast Access Control Acá 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 ponemos Allow Permitir ¿Ya? Esto a ver Esto a ver Esto es Lo que le explicaba Para filtrar A ver Es como un carnet de identidad Todos los computadores Tienen un carnet de identidad Un root Es intercambiable Es imposible cambiar Es imposible cambiar La dirección De un computador Ahora Esto es como decir Ya A ver Muchos de tu carnet Tu carnet dice Ya Tú estás autorizado Para entrar A la fiesta La fiesta sería La que tiene el root Y entra en internet Entonces Como yo quiero Entregarle internet A mi computador Suponiendo que está Conectado por wireless Y no por cable ¿Cómo le saco La dirección Mac? A ver Creo que hay Dos modos Si no me equivoco Ya El primero sería IP config Slash All Bien Buscamos acá De nuevo El adaptador Que estoy utilizando Que sería Este Ojo Chicos La gente Que está conectada De manera inalámbrica O sea Que está usando un notebook Debe buscar uno Que diga Wireless O Me parece que dice Wireless O Ethernet Internet inalámbrica Que se yo Ya Acá vamos a buscar Lo que dice Dirección física Esta es mi Mac La dirección física 94-DE80 Exacto Esta basura Esto es lo que necesitamos Ya Voy a copiarlo Y voy a pegarlo acá Gracias No puedo Bien Vamos a Hacerlo así 94 Chuyo 94-DE80 77 14 87 Vamos a permitir Aplicar Dispatch Ya No sé Que mierda Pero Ya está Aceptada la dirección Mac Que he configurado Bien Yo voy a dejar Entrar a mi Internet Solamente las personas Que tenga acá Y no Ninguna otra A no ser que tenga Esto acá Disabled ¿Cachai? Ahora Si pongo En Deny En Deny Eso sería A ver Es como El otro El otro lado Del filtro O sea Yo tengo mi fiesta Y le digo A ver mostrame tu carnet Le reviso la dirección Y yo tengo un listado Este listado Que dice Estas personas No pueden entrar Entonces Todas las personas Que yo tenga La otra de acá No van a poder Usar el Internet Inalámbrica Para el router Bien Yo lo voy a dejar En Disable Y por qué Lo voy a dejar En Disable Porque tengo Configurado Otro router Un TP-Link Es decir Que en este En este router Tengo deshabilitada La Internet Inalámbrica Bien Chicos Eso sería Todo Si es que Tienen duda Necesitan Que les enseñe A hacer Alguna cosa Que Yo sepa Por favor Pregúntenme Ya Suscríbanse No sé Me hagan lo mismo En realidad Me hagan lo mismo Si quieren Se suscriben Si quieren Le dan me gusta Si quieren Le dan no me gusta Pero comenten Comenten Si les gustó Que les faltó Que me falta Porque estoy aprendiendo Y me gustó Esta cuestión De ser Joutuber Hasta luego